¡Manuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Científico Lola! ¿Cómo están? Sí, lo científico Lola. ¡Saludó a su colega! ¡Saludó a su colega! ¡Ah, sí! ¡Ahorita lo saldrá el colega! ¡Que le dedicó usted el pilón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, venga! ¡Estén pendientes porque más adelante les traigo algunas combinaciones genéticas! Ok, a ver, vamos a ir con una para ir calentando motores, ¿le parece? A ver, sacó la computadora, a ver... ¿Es gastronómica? ¡Ah, sí! ¡Es gastronómica! A ver, ¿qué pasa si combinamos a la chepina perralta, se acuerdan de la chep? Sí, como no, histórica. Con unos pisos rechinando de limpios y unas quesadillas fritas. No, ni idea. ¡Ah, no! Pues miren, tenemos como resultado un joven que quiso impresionar a su mamá preparando unas quesadillas fritas con el pequeño detalle que en lugar de usar aceite, se confundió y usó el líquido para trapear. Y pues no le quedaron tan fabulosas, por así decirlo. Me imagino que el señor no sabía de leer, ¿no? Yo creo que no se estaba dando cuenta. ¿Y el cocinero? No. Tremendo. Bueno, se fue con la fita, gracias. No tiene nada que ver. A ver, tenemos otra combinación que reúne tres cintas. ¡Ay, a ver! ¿Qué pasa si combinamos la trama de la película El Robo del Siglo con la película Sin Rastro y la protagonista de la película Mi Abuela es un Peligro? ¡Ah, caray, no! Pues tenemos como resultado a un hombre que se disfrazó de abuelita para asaltar un banco en Estados Unidos y no levantó ni una sospecha. Y al parecer está difícil que la encuentren, cheque nada más. Ahí está, es el hombre este que se disfrazó de abuelita. Ok. Y no lo encuentran porque pues estaba muy bien disfrazado. Oye, no, pero estaba bien pitero el disfraz, ¿no? Pues sí. Hola, Peluca, está chafísima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!